A veces sabemos que lo que hacemos lo estamos haciendo mal, y lo triste es que lo seguimos haciendo. ¿En qué tiempo nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo sigue mal, está mal, y pronto nos pasará la factura? Por ti, por tu familia, por la fauna, la flora y todo el mundo, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Cuidemos el agua con conciencia.